¡Hey! Hola, muy buenas a todos, yo soy JM y yo les traigo un nuevo video para este canal. El video de hoy trata sobre aquellas personas que tienen una laptop y por ejemplo están viendo un video en YouTube, están editando alguna foto en Photoshop, están editando algún video o están jugando y su laptop de repente se apaga y no saben qué hacer o por qué ocurrió este apagado de la computadora. Si les interesa, quédense hasta el final de este video, no hay más nada que decir y empecemos. Antes de empezar directamente con lo que es el video, tengo que explicarle por qué suele suceder este apagado de la computadora. Eso suele suceder porque el procesador se suele sobrecalentar y le dice, por ejemplo, dice al sistema ¡Oye! Me estoy calentando demasiado, necesito apagar para no morir. Bueno, un sencillo ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a bajarle un poco de energía al procesador para que reciba un poco menos de energía y así no se caliente demasiado, no se sobrecaliente. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al panel de control. La forma más fácil, esto lo pueden hacer tanto en Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11, ya que Windows 11 tiene el mismo panel de control que todos conocemos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a su barra de búsqueda y escribir panel de control. Le dan click, entran y nos vamos donde dice hardware y sonido. Le damos un click ahí y luego lo vamos a dar a donde dice opciones de energía, aquí. A todos les va a aparecer esa opción. Aquí es donde la opción puede variar un poco. A ustedes, por ejemplo, les puedo decir como que creo que plan en alto rendimiento aquí en esta parte. En mi caso me aparece plan equilibrado, pero no importa el plan que les aparezca. Van a aparecer las mismas opciones. Ojo, esto solamente es para laptops. Si ustedes están en una PC de escritorio, no intenten esto, por favor. Luego de que estén aquí, solamente van a venir aquí donde dice cambiar la configuración del plan. Le dan un click ahí y esperan hasta que cargue. Y luego nos vamos a ir donde dice cambiar la configuración avanzada de energía. Le dan un click ahí, esperan hasta que cargue. Aquí les va a aparecer el plan que ustedes tienen. Puede ser un plan en alto rendimiento. Va a decir, por ejemplo, alto rendimiento activo. En mi caso dice equilibrado activo. No importa, las opciones que queremos van a estar en los dos planes. Tanto en el plan de alto rendimiento como en el equilibrado. En mi caso yo tengo el equilibrado. Y cuando estemos aquí en esta parte, van a venir aquí y van a deslizarse hacia abajo. Y van a buscar administración de energía del procesador. Le van a dar un click aquí y luego le vamos a dar aquí donde dice estado máximo del procesador. Le damos aquí y aquí vemos que esto les va a aparecer al 100%. En mi caso, cuando yo estaba jugando, cuando yo estaba jugando algún que u otro juego. Lo tenía al 100% y mi laptop como unas dos o tres veces se me apagó. Se me apagó y no sabía qué hacer y me puse a investigar un poco. Y encontré con esa solución y se lo quiero compartir. Si ustedes son una persona que juegan o forzan un poco su computadora. Ya sea en edición de video, edición de fotos. Les recomiendo que hagan esto. Ojo, ustedes no van a notar la bajada de rendimiento que va a tener en la computadora. Porque solamente le van a bajar un poco la energía que llega al procesador. Para que este no se sobrecaliente. Esto ustedes lo van a tener al 100%. Por ejemplo, si ustedes usan su computadora o su laptop por mucho tiempo con batería. Deben de aplicarle lo mismo aquí. La energía alterna es la que ya cuando la computadora se está usando con su cargador conectado a la corriente. Aquí este número va a variar en diferentes casos. En mi caso yo lo puse en 90% porque lo puse en un 90%. Y cuando jugaba a los mismos juegos y ponía a mi computadora en las mismas condiciones. Entonces esta no se me apagaba. Y este número aquí va a variar. Ustedes van a ir bajando de 5 en 5. Por ejemplo, si ustedes se la apaga en el 100%. Ustedes tienen eso al 100%. Si se la apaga ahí al 100%. Ustedes lo pueden ir probando en 95%. Si en 95% se la apaga, coloquen 90%. Si en 90% se la apaga, coloquen 85%. Si en 85% se la apaga, coloquen 80%. Ya creo que comprendieron mi idea. Les recomiendo que no bajen de por lo menos de los 75%. Porque si van a notar la baja de rendimiento. Y si por ejemplo ya probaron en 80% y ponen la computadora a las mismas condiciones de cuando se la apagaba. Y ya no se la apaga. Les también coloquen esto aquí. Coloquen el mismo número que colocaron en corriente alterna. Coloquenlo aquí con la batería. Por ejemplo ponen 80%. Pero en mi caso, se me apagaba al 100%. Yo lo dejaré en 90%. Y luego cuando terminen, solamente le dan a aplicar. Y listo. Van a tener ya su computadora funcionando. Esto es en caso de que cuando están usando su computadora. Se le calienta y se la apaga. Esto también puede ocurrir. Ya que es por ejemplo el sistema de enfriamiento. No está funcionando correctamente. O la pasta térmica ya no tiene pasta térmica al procesador. Y esta es una forma de por lo menos darle más años de vida a la computadora. No va a funcionar. Su procesador no va a dar el 100% de rendimiento. Pero es una forma de evitar que su procesador se sobrecaliente y se apague. Nada. Si esto te funcionó, compártelo. Dale un like. Suscríbete. Activa la campanita. Y nada. Y nos vemos en un próximo video.